Bueno, para terminar con lo del Chapo, yo les quiero dar, decir mi teoría en relación a este desmadre del tráfico de drogas y del crimen organizado y bla, bla, bla. Miren, primero yo creo que el Chapo ni siquiera y nunca fue el verdadero manamás del cártel de Sinaloa. Desde mi punto de vista, por todos los antecedentes que hay, por ejemplo, el Mayo Zambada nunca ha pisado la cárcel, él nunca ha estado preso. Bueno, la entrevista que le dio a Julio Scherer, pues habla de eso, que le tiene terror a la cárcel, él nunca ha estado preso. El verdadero chingón del cártel de Sinaloa está libre, el Chapo era el más mediático, sí, era un capo, sí, por supuesto, pero el chingón siempre ha sido el Mayo Zambada, siempre. Por eso no lo han detenido. Y esta captura pactada del Chapo, pues ni resuelve el problema ni lo va a resolver. Les decía yo, antes de que me envolviera en esto, saludos Mauricio, que lo más acertado que he leído es lo que dice Anabel Hernández, que de este tema del crimen organizado se la sabe de todas, todas, y lo más acertado es lo que ella escribe. Si en de veras, si de veras es cierto, como burlándose, ¿no? Que lo del Chapo va en serio, puta, que empiece a temblar Calderón, que empiece a temblar Vicente Fox y toda su pinche camarilla. Porque si de verdad es cierto, en este momento tendrían que pelarse del país, así, así, Genaro García Luna, Felipe Calderón tendría que esconderse, todos tendrían que esconderse. Todos tendrían que estar escondidos, gobernadores, generales del ejército, altos mandos de la policía federal, procuradores de la república. Pero si ustedes voltean a ver lo que está pasando, en esta puesta en escena, pues no. Se habla de, oh, miren, se metió por un túnel y tenía siete casas conectadas con túneles. Oh, miren, y lo atraparon porque hizo una llamada. Oh, miren, y en el operativo llevaron de estos enormes helicópteros que pagamos con impuestos, los pendejos mexicanos para que hagan shows como ese. Pero nadie está hablando de la red de corrupción y de impunidad que ha reinado siempre desde el gobierno. No se puede entender a un capo de esa magnitud sin la protección del gobierno. Es pendejo pensarlo. O sea, es imposible. Ana Fernández ha dicho, a ver, ¿de verdad no sabían dónde está el chapo? No mames, claro que sabían. Siempre lo han sabido. ¿Qué pasaba? Pues no querían detenerlo. ¿Por qué? Pues porque no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque el chapo trabaja para ellos, porque son socios, porque nuestro puto gobierno es el cártel más grande de México. Así de sencillo. Reuniones pactadas de Felipe Calderón con los criminales. Reuniones pactadas con el ASCA, con el Chapo, con el Mayo. Los ha visto, se conocían. Platicaban con él. Arturo Acosta, Mario Arturo Acosta Chaparro era el enlace. Él lo declaró antes de que lo mataran, por saber demasiado. Por cierto, ese es un muertito que se lo echamos también a Calderón. Entonces, que no vengan con mamadas. No pueden detener a un cabrón de ese peso sin que la economía del país se vea mermada. No pueden hacerlo. Se habla de cerca de... 1.300 empresas del Chapo, en 48 países. Es como si de repente declararan el día de hoy, yo así lo veo, que el dueño de Walmart fue detenido porque... Puta, no sé, por algo, por narcotráfico, lo que quieran, ¿no? ¿De ese tamaño es la empresa que tenían montada con el Chapo? ¿Qué le pasaría a Walmart si de repente el director general es acusado de algo así? ¿Qué le pasaría? ¿Qué le pasaría a la economía de un país con un madrazo tan fuerte a una de las empresas que mueve más dinero en su sociedad? ¿Qué le pasaría? De veras, piénsenlo así, porque de ese tamaño es lo que tienen armado con el Chapo, con el cártel de Sinaloa. De ese tamaño, una pinche multinacional enorme. Presencia en 48 países, ya lo quisieran muchas multinacionales. Ya lo quisiera Slim, chinga. Slim apenas está tratando de controlar toda Latinoamérica. Por acá tiene dos o tres empresas de telefonía. Hombre, el Chapo tenían todos en África, en Australia, en Asia, en Europa. Por favor, una empresa enorme. ¿Ya se habría sacudido la economía del país? Por supuesto que no, eso es una mentira. Algo pactaron. El negocio sigue. Cambiaron al director general. Siguen teniendo un director general, se llama Mayo Zambada, y ya. Todos ganan. Gana el Chapo. Gana el Mayo. Ganan los Zetas. Esto es muy importante. Gana Peña Nieto. Gana el Negro Obama. Todos ganan. Menos nosotros. Menos nosotros. Menos nosotros. Todos ganan, menos nosotros. Entonces, pues, que chinguen a su madre, ¿no? Con eso. De verdad. No es importante. O sea, no se acaba la violencia. No se acaba el crimen organizado. Si va a haber un reacomodo en los carteles. A mí me preocupa algo en relación con esto. Ojalá. Digo, yo no soy experto en estos temas, pero por lo que puedo darme cuenta. Esto lo platicaba hace un rato con una persona que más o menos le entiende al tema. Y por lo que puedo darme cuenta es que en un lugar donde detienen al líder de un cártel y más o menos le pegan a su estructura, como parece ser que ocurrió o que ocurre ahora con el cártel de Sinaloa, los primeros que llegan son los Zetas. Y donde llegan los Zetas ocurren cosas como las que ocurrió en Allende, Coahuila. Eso sí me preocupa mucho. Me hace pensar también que el gobierno, como ya es de otro color, cambió de cártel favorito. Y eso sería terrible. Porque los Zetas son mercenarios, entrenados en Estados Unidos para que pasen cosas como la de Allende, Coahuila, como lo que pasó en Tamaulipas, como lo que pasó en Chihuahua. Y eso me preocupa mucho. O sea, los Zetas son cabrones, entrenados para desaparecer gente, para desaparecer poblaciones completas. Son paramilitarios del gobierno. Es el brazo armado del gobierno. Eso me preocupa. Ojalá y ojalá de verdad, por la seguridad, por la tranquilidad de la gente de Sinaloa, de Sonora, de Nayarit, de Colima, de toda esta zona del norte del país, ojalá y no pase nada. Ojalá mejor el reacomodo sea de otra manera. Ojalá. Y que no vaya a venirse una escalada de violencia como la que ocurrió en Tamaulipas cuando los Zetas decidieron apoderarse del territorio y combatir a otro cártel. Del que, curiosamente, había nacido, ¿no?, el cartel del Golfo. Ojalá y no pase eso. Ojalá y no pase lo que está pasando en Zacategas. Porque donde llegan estos hijos de puta hay mucha destrucción y mucha muerte. Como lo que pasó en Morelos. Es en el momento en el que desaparece la cabeza de un cártel que tiene controlada una plaza, llegan los Zetas. Por eso está la violencia en Michoacán. Porque se están peleando dos cárteles, ¿no? Y en medio, pues, estaba la pobre gente, ¿no? Y uno de esos cárteles, pues, era el de los Zetas. Yo les digo que, de verdad, no por creer en conspiraciones, pero, cabrón, es que de verdad, sí le hacen a uno suponer estas cosas. Quieren desaparecer a todos los indeseables, a todos los inservibles, a todos los que tienen los territorios que ellos necesitan para explotar. A mí eso me parece, y eso es terrible. Acabamos de leer un comunicado de Óscula. Acabamos de leer ahorita un pedacito del reportaje de Allende, Coahuila. Hemos hablado de lo que está pasando en Guerrero, comunidades completas, desplazadas, para que les den paso a las mineras. Sabemos que tienen detenida gente que desaparecieron a muchísima gente en Aquila y Michoacán para otra mina. Que desaparecieron poblaciones completas en Tamaulipas, porque ahí iban a poner pozos para extraer gas con fracking. Y, puta madre, algo muy perverso están haciendo con México. Entonces, que no nos vengan con el cuento que detuvieron al capo de Capos. No, ni madre. No sabemos ni siquiera quién es el capo de Capos. No es ni siquiera el presidente, porque... Puta, para nuestra mala fortuna... Digo mala fortuna porque cuando menos podríamos señalarlo como el culpable a él, pero nuestro presidente es tan pendejo que yo creo que si le dices cártel, agarra y saca una cartulina y se pone a pintar y piensa que es cártel. Entonces, tampoco es él. No sabemos ni siquiera quién está detrás de todo esto tan perverso que tienen en contra de la población mexicana, ¿no? Nos están utilizando y están utilizando a la gente como carne de cañón, conejillos de indias. Me viene a la mente en este momento la palabra del reportaje. Utilizaron terrenos de Allende en Coahuila como campos de exterminio. ¡No mames! No estamos hablando ni de la Alemania nazi, ni de Holanda, ni de Bélgica. No, 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 ni de Polonia, ni madre, de México, Coahuila, Allende. Entonces, hay cosas muy perversas detrás de todo esto, ¿no? Puede ser lo que dice Saint Dracon. Puede ser. Los templarios se convirtieron en un cártel muy violento también. Y ojalá ahorita, pues cambiándole un poco de tema. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti. No representas a la gente. Yo no voté por ti. No, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria. Yo no voté por ti. 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 Gracias.